Ese día fue el 12 de julio del 2019. Llegué sin conocer Girón, llegué con inquietudes, preguntas, llegué sin saber. Y apenas llegué, hablaron del venerado Señor de Girón. Y bueno, luego de eso empecé a trabajar, comenzamos todos juntos. Surgió una palabra, tenemos que hacer obras. Hemos intentado de mejor manera seguir el trabajo del plan de pastoral, del arquidioce de Cuenca. Y eso mismo me tocará en la nueva parroquia, seguir este plan de pastoral. No es que los sacerdotes hacemos lo que queremos en las parroquias, no. Nosotros tenemos en la iglesia un código de derecho canónico que los guía en las leyes. Como el día jueves pasado estuvimos con el padre Julio Castillo, el nuevo vicario, y presentamos nuestros trabajos, y vamos a continuar apoyando. También dentro de las comisiones está la pastoral social. Tenemos el comedor de nuestros abuelitos y hay una comisión de pastoral social que está llevando todo. También dentro de la pastoral social está el banco de ropas, donde nos ayudan con la ropa, eso nos compraba, y la secadora, la lavadora, y eso planchamos, y personas que necesitan lo ayudamos. Nunca me he peleado con las autoridades, pues teniendo una linda relación con el alcalde anterior, con los concejales, y también actuar con el nuevo alcalde, pues el abogado Cristian, con los concejales. ¿Por qué motivo? Porque el pueblo de Girón está por encima de nosotros. Tanto las autoridades civiles, eclesiásticas, estamos sirviendo al pueblo, pero estamos de paso. Y quiero agradecer también a nuestros hermanos migrantes, Dios les pague, y ustedes nos salen semanalmente, y nos informan la donación que han dado. La segunda palabra quiero pedir perdón. Quizás de este púlpito, y dije muchas cosas, prédicas emocionadas, pero quizás de mis labios también han salido palabras que a lo mejor ofendieron a alguien. Y lo tercero, pido un favor de todo corazón. Todo este tiempo, no sé cuántas veces, será millones de veces, que salió de mis labios el venerado Señor de Girón. Porque aprendí, deseo de Girón, a darme cuenta la granja que tienen ustedes.